La iniciativa surge a partir de una asignatura de la carrera de contador público que se denomina taller de práctica profesional 2 que busca profundizar la experiencia de los alumnos y que los mismos puedan aplicar los conocimientos teóricos en el campo profesional. En ese marco los chicos tienen que analizar un caso y se decidió este año trabajarlo con la Municipalidad de Río Cuarto específicamente en el presupuesto participativo. Bueno, justamente han elegido un programa muy popular, muy apoyado por la gente. ¿Qué pudieron vislumbrar a través de este estudio? Bueno, lo que pudimos vislumbrar primeramente fue toda la gran información que hay al respecto y que han procesado los chicos. Se dividieron en cuatro grupos y trataron cuatro temáticas. Centro de votación, equidad, cobertiones financieras y participación ciudadana. Entonces lo que hicimos fue abordar estas cuatro temáticas, los chicos, en base a inteligencia de negocios, que es uno de los contenidos que vimos en la materia, utilizando una herramienta informática que es un programa que se llama Power BI. Entonces en base a eso los chicos lo que debían hacer era solicitar información de la Municipalidad, procesarla y elaborar paneles dinámicos que servirán de herramienta para la Municipalidad en lo que va a ser la gestión del presupuesto participativo a futuro. Estuvieron allí presentes en la Municipalidad presentando esta propuesta. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo lo tomaron desde la Municipalidad? Sí, tuvimos varias instancias de encuentro con la Municipalidad, específicamente y también para agradecernos con el Secretario de Economía, Pablo Antonetti, y con el Secretario de Gobierno Abierto y Modernización, Guillermo de Rivas, quienes nos atendieron y nos proporcionaron la información que necesitábamos para el desarrollo del trabajo, de la materia. Y los alumnos, en conjunto con el cuerpo docente, se hicieron presentes en tres oportunidades, en donde básicamente en cada visita lo que se hacía era solicitar información y además presentar visualizaciones previas de los paneles, a los efectos de ver que los alumnos pudieran tener ese feedback de parte de la Municipalidad, para ver si lo que estaban construyendo y elaborando respondía a las necesidades de la Municipalidad y a lo que esperaban ellos como asesorados, entre comillas.